Dios, el gran y poderoso Dios, quien formó todas las cosas por medio del poder de su Espíritu. Y ha traído a Jesucristo, su Hijo unigénito, quien gratuitamente murió por nosotros los pecadores. El justo por los injustos, para reconciliarnos de regreso a este maravilloso compañerismo que tenemos de nuevo con Dios. Como somos enseñados en la bendita Palabra, que teníamos compañerismo con Él antes de la fundación del mundo. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios. Muy allá, antes de la fundación del mundo. ¿Cómo sabemos que eso no fue en el mismo tiempo que el Cordero fue inmolado? Que cuando Dios, en su gran pensamiento, nos vio gritando y regocijando en nuestra salvación por Jesús. Que cuando Dios, en su gran pensamiento, nos vio gritando y regocijándonos en nuestra salvación a través de Jesús. Y esta noche, solo hemos recibido una probada de antemano de esa gran gloria divina, la cual será revelada en su segunda venida. Toda enfermedad y tristeza serán quitadas. Entonces tendremos un cuerpo como su propio cuerpo glorioso, porque lo veremos tal como Él es. Aquí, mientras miramos nuestras manos marchitándose, nuestros cabellos volviéndose canosos y hombros encorvándose. Estamos conscientes de que somos mortales y que vamos rumbo al polvo al cual nuestros rostros están inclinados ahora y de donde venimos. Pero Señor Dios, tan seguro como que tú eres Dios, tú hiciste una promesa que seríamos resucitados de nuevo en los últimos días. Y lo creemos. Solemnemente, estamos con nuestra fe esta noche en tu presencia, viniendo con confianza, debido a que Jesús nos invitó a hacerlo. No en base a alguna cosa buena que hemos hecho, porque no hemos hecho nada correcto. Pero venimos humildemente, profesando que poseemos este tesoro, a causa de su gracia que ha sido asignada a nosotros. Por tanto, venimos pidiendo que tú nos bendigas esta noche al traer la palabra. Porque está escrito que, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y permite que se hable la boca de Dios esta noche. Permite que las palabras salgan y que penetren profundamente dentro de los corazones de nosotros, los que escuchamos, y seamos llenados con tu espíritu y tu presencia. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 Amen. Amén. Amén. Padre, Padre, El gran avivamiento, El gran avivamiento, han ardido, en toda nación, que salen, creyendo, Si es así, Nosotros, no somos, muy estimados, que, pero, a todos, bendalas, o, 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 que, o, 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 Ese hombrecito que se quebrantó de salud, parado en las líneas de oración, en una sinceridad profunda, y mi corazón se compadece de él. Estoy tan contento de ver, Señor, que lo has bendecido tan maravillosamente. Que tu mano de misericordia esté sobre él, y sobre todos aquellos en esta región que te aman y esperan tu venida. Bendice tu palabra. Y, Padre, esperamos que Jesús mismo venga a nosotros, en una forma tan real, en una manera tan real, que ninguno de nosotros falle en verlo a él, y que todos los que has ordenado a vida, la reciban. Que aquellos que están enfermos, lo reciban a él, y que sean sanos por causa del reino de Dios. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. 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 Ahora, vamos a orar. Y mientras estamos orando, con nuestros rostros inclinados al polvo de donde Dios nos tomó, si hay alguien aquí que le gustaría ser recordado en oración, solo levante la mano. Él sabe bien lo que está en su corazón, detrás de esa mano. Amado Padre Celestial, nos allegamos respetuosamente ante Ti, con nuestros rostros inclinados hacia el polvo de donde Tú nos has tomado. Y luego, en nuestras mentes, estamos pensando que Tú le dijiste a Abraham una noche, si Él podía contar la arena que estaba en las orillas del mar. Y luego le dijiste que mirara las estrellas y que si Él las podía contar. Por supuesto, era imposible. Y tú le dijiste que su simiente sería innumerable, como las arenas de las orillas del mar y las estrellas que iluminan los cielos. Ahora nuestras mentes, nuestro pensamiento, nuestros pensamientos en nuestras mentes, quise decir, inclinamos nuestros rostros hacia la arena de donde provenimos. Luego, nuestros corazones miran hacia el cielo, a donde vamos. De la arena hacia las estrellas, siendo la simiente de Abraham. Muertos en Cristo, somos la simiente de Abraham y herederos con Él, según la promesa. Y hemos venido aquí en esta mañana para tener compañerismo alrededor de los alimentos naturales de la vida, los cuales ya hemos tomado para hacer eso a un lado. Y ahora estamos deseosos de Ti, que nos des de ese maná celestial, ese alimento que nos dará fuerza en la vida, que está en nosotros. Así como la sangre lleva esta comida ahora, para fortalecerlo, para hacer más células, para fortalecernos para el día. Que nosotros podamos recibir de Cristo, para que Él pueda entrar en nuestros espíritus esta mañana por medio de la palabra y nos fortalezca a la hora que estamos viviendo. Porque el día está muy avanzado y las sombras del atardecer están cayendo. La luz de la tarde está aquí, y pronto escucharemos el llamamiento, sube acá, y queremos estar listos en esa hora. Así que, ayúdanos, Padre. Y no hay hombre digno de abrir el libro, o desatar allí los sellos. Pero el Cordero, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, vino y tomó el libro y desató los sellos. Oh, Cordero de Dios, ven en esta mañana, ábrenos el libro, y permítenos mirar adentro contigo, Señor, y ver qué debemos hacer para estar preparados para esta hora. Bendice a cada iglesia, bendice las próximas reuniones, cada una de ellas, y nuestra pequeña reunión que se unirá con las que vienen. Y cuando nos vayamos de aquí hoy, que podamos decir como aquellos que venían de Emaús, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras Él nos hablaba en el camino? Concedelo, Padre. Dimos esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.